Y este es el hermoso patio que nos encontramos por acá. Se han sembrado unos árboles de la Sagrada Familia que están en proceso en estos momentos de crecimiento. Venta de casas y terrenos El Salvador. Compre y vende con nosotros. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la residencial privada Villas Deportivas en San Miguel para mostrarles esta hermosa casa que tenemos por acá. Tenemos 12 metros de frente por 30 metros de fondo. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Bien, y este es el frente de la casa. Acá tenemos prácticamente los 12 metros de frente de lado a lado por 30 metros de fondo. Ya la vamos a conocer de mejor manera. En estos momentos pues les voy a mostrar un poco de la zona. Estamos en residencial Villas Deportivas. Justamente desde acá pues también logramos ver el Polideportivo. Por ahí se logra ver el gimnasio del Polideportivo. A este lado pues hay más casas en esta cuadra. Y también acá de este otro lado. Tenemos más casas acá en la zona. Adicionalmente pues el acceso es justamente por acá. Les voy a dejar al final del video un recorrido para que ustedes vean también el acceso que tenemos acá de la calle principal de la residencial Villas Deportivas. Estos son algunos terrenos vecinos que nos encontramos por acá. Y pues prácticamente desde acá también ustedes pueden observar el detalle de la propiedad. Pues prácticamente este es el muro perimetral. Toda la propiedad está cerrada. Toda la casa está cerrada. Y la vamos a ver en estos momentos de mejor manera. Vamos a ingresar para que ustedes pues logren apreciar todos los detalles de esta bonita vivienda. Tenemos dos habitaciones grandes con baño propio. Tenemos el comedor, la cocina. En habitaciones pues bastante amplias tenemos la sala. Posteriormente un corredor y el patio. También acá al lado derecho nos encontramos con un pasillo. que nos da acceso desde acá prácticamente hasta el final de la casa. Muy bien, vamos a ingresar. Quiero que vean el diseño de las ventanas. Este es el diseño de las ventanas. Tenemos una acera prácticamente en todo el frente. Y justamente desde acá es que comienzan los 30 metros hacia adentro. Tenemos esta zona para parqueo, para cochera de vehículo. Y justamente acá al frente pues tenemos la fosa séptica. Porque acá pues todavía no hay servicio de aguas negras. Se trabaja con fosa séptica. Muy bien, acá vemos también un poco acerca de la estructura del techo desde el lado de afuera. Y vamos a ingresar para conocer todos los detalles de esta bonita casa. Esta es la puerta de acceso principal. Y este es el diseño que nos encontramos por acá de las ventanas. Muy bien, ingresamos justamente por este lado. Y al ingresar pues nos encontramos con esta hermosa sala que nos recibe por acá. Acá justamente quiero que vean ustedes el tipo de piso que tenemos. Este es un piso cerámico que se ve bastante bonito también. Esta es pues la puerta es de metal. La puerta es de metal combinado con madera. Es esta justamente que está por acá. Tenemos madera y tenemos metal. Así es la puerta de acceso. Al ingresar pues, como les comentaba, nos encontramos con esta hermosa sala muy acogedora. Y también quiero que vean ustedes la estructura del techo. Bueno, es una estructura pues bastante sólida, como logramos apreciar, la que encontramos en toda la casa. Ahí pueden ver y apreciar ustedes el calibre del hierro que se ha utilizado para la estructura del techo. Muy bien, vamos a ver entonces en estos momentos toda la distribución. Justamente acá pues nos encontramos con el baño social. Este baño social se comparte con esta habitación que tiene acceso directo al baño. Posteriormente está la segunda habitación que tiene su propio baño. Y pues esta es la sala. Por acá también tenemos salida y acceso al pasillo que les comentaba que tenemos al lado derecho. Tenemos este espacio. Justamente por la fachada de la casa pues tenemos este espacio al frente. Este pequeño espacio al frente, en las ventanas. Y vamos a ver en estos momentos también el área de la cocina. Pues prácticamente en esta zona pues vendría a ser la destinada para el comedor. Es bastante amplia si ustedes logran percibir en la pantalla de su dispositivo. Y esta vendría a ser el área de la cocina. Acá vemos también la estructura del techo de esta área. Un techo pues que se va elevando. Y acá está listo justamente para poner los gabinetes. Acá tenemos cerámica en esta zona de la cocina. Y tenemos el espacio arriba para poder colocar los gabinetes. Y esta es la ventana. Si ustedes logran percibir pues es bastante amplio el espacio. Esta es la ventana que tenemos en la fachada de la casa, al frente. Que es desde donde iniciamos el video. Muy bonita esta residencial. Y bastante tranquilo. Por cierto, aquí la estamos viendo desde otro ángulo. Esta área de la cocina y pues posteriormente el comedor. Justamente a la par del comedor nos encontramos con el espacio dedicado a la lavandería. Que es el que está acá por este lado. Se ha colocado por acá el área de lavandería. Y quiero que ustedes vean esta distribución que tenemos por acá. Porque se separa justamente con esta pared del área del comedor. Esta ventana que vemos por acá es la ventana del baño social. Y acá pues ya se ha adaptado una lavadora en este espacio. Muy bien, esta es la vista de la sala desde este ángulo. Allá tenemos el acceso al patio, al área del corredor que ya les voy a mostrar. En estos momentos pues vamos a conocer este pasillo. Y posteriormente vamos a ver el área de la sala para proceder a pasar a los cuartos. Acá pues este es el pasillo que nos lleva hasta el patio de la casa. Vemos la construcción de esta zona. Vemos el diseño que tiene la casa acá de este costado. Esto es una gran ventaja debido a que ha permitido que queden ventanas que iluminen los espacios compartidos acá en la casa. Ya lo vamos a ver. Y justamente pues esta es la entrada a la puerta que mirábamos desde el lado de enfrente. Muy bien. Ahora pues vamos a conocer un poco más de la sala. Esta que nos encontramos por acá es la sala. Ahora la estamos viendo desde otro ángulo. Este espacio pues está bastante amplio realmente. Recuerden que tenemos 12 metros de ancho y esto permite pues manejar mejor los espacios. Tenemos esta ventana que es lo que les comentaba. Que al dejar esta área al lado derecho de la casa, este pasillo, pues tenemos la ventaja de que se iluminan con luz natural. Estas áreas comunes. Acá nos encontramos ya con el baño social. Este es el primer baño que tiene la casa. Vemos pues la ventana que les había mencionado que pega con el área de la lavandería. Tenemos acá el lavamanos, el inodoro y posteriormente nos encontramos también con el área de la ducha. Esta es el área de la ducha. Podemos ver que está toda enchapada esta área. Ahí lo pueden ver ustedes con este tipo de cerámica que nos encontramos. Y pues justamente nos encontramos también con el cielo falso de PVC acá en esta zona. Este baño pues es compartido también con la primera habitación, que es la que nos encontramos por acá. Ya se las voy a mostrar. Vamos a ingresar por la entrada principal a esta habitación. Acá salimos nuevamente. Tenemos esta vista de la casa. Tenemos el área que ya hemos venido recorriendo. Y pues en estos momentos vamos a ingresar al área de las habitaciones. Esta habitación, pues aparte de tener el acceso al baño, tenemos esta ventana de enfrente y esta otra ventana por acá, pues que prácticamente les da un diseño diferente, muy bonito. Por lo tanto, ingresamos acá a la habitación y nos encontramos con una habitación bastante amplia. Las dos habitaciones que tiene la casa, pues son bastante amplias. Aquí tenemos una ventana que ya se la voy a mostrar desde el otro extremo, que conecta con el área del corredor. Y este pues, esta es la vista de la habitación desde este otro ángulo. Acá, pues tenemos un piso diferente, con piezas de similar magnitud, pero un piso totalmente diferente en cuanto a la cerámica que se ha utilizado. Y tenemos acá en esta zona, pues el acceso al baño. Esto pues es donde habíamos enfocado el cuarto. Y acá tenemos también una puerta que nos da acceso al área de lavandería, desde este lado. Por acá podemos ver que tenemos esta pequeña, bueno, sería un área destinada como paraclóset y nos da acceso al área donde está la lavandería. Muy bien, esta es la vista de la habitación desde este otro lado. Vamos a conocer en estos momentos entonces la segunda habitación que vendría a ser la habitación principal debido a que esa habitación pues tiene su propio baño que no se comparte con el baño social. Esta habitación pues prácticamente tiene entrada y salida por este lado, de esta puerta que vemos por acá. Tiene estas dos ventanas por acá. Y tenemos acceso también desde este lado. Esta es la pared que divide pues la sala de esta habitación. Muy bien, vamos a ingresar a esta habitación para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Este es el tipo de puerta que nos encontramos por acá. Acá pues, como pueden percibir ustedes, tenemos un ventilador de techo. El cielo falso está bastante elevado. Y tenemos este espacio de habitación, una habitación bastante amplia realmente. Esta vendría a ser la habitación principal. La vamos a ver desde este otro costado. Y tenemos esta ventana también hacia el patio, que ya veremos de mejor forma. Esta es pues la habitación principal. Vamos a acceder en estos momentos al baño. Nosotros acabamos de entrar por acá, pero también tenemos salida acá por este lado con esta puerta. Muy bien, este es el baño de esta habitación. Tenemos siempre el inodoro, el lavamanos y el área de la ducha totalmente enchapada también. Muy bien, vamos a continuar entonces a salir por este lado, por donde entramos, por donde ingresamos. Y vamos a conocer en estos momentos el área del corredor. Muy bien, acá vamos saliendo justamente de la habitación principal y nos encontramos con esta puerta corrediza de este lado para tener acceso hacia el lado de este corredor que ha quedado por acá. Por ahí pueden ver ustedes también el piso. Sigue siendo piso cerámico. Esta es la puerta corrediza. Ahí podemos ver la estructura de esta puerta. Y tenemos esta ventana de la primera habitación que conecta justamente con este corredor. Posteriormente tenemos el patio que ya lo vamos a ver también. Y por acá tenemos también la salida y el acceso hacia la habitación principal. Justamente ahí están las dos ventanas. Nosotros ingresamos primero por este lado, pero también esta habitación tiene acceso por este otro lado. Este espacio está bastante amplio realmente. Incluso pues el patio de esta casa se presta por si ustedes quisieran continuar construyendo, pues lo pueden hacer. Debido a que tenemos espacios bastante amplios en esta casa. Recuerden que el terreno es de 12 metros por 30 metros. Muy bien, por acá ya vemos el muro del patio. Prácticamente este es el muro perimetral. Y este es el hermoso patio que nos encontramos por acá. Se han sembrado unos árboles de la Sagrada Familia que están en proceso en estos momentos de crecimiento. Por acá nos encontramos también con el área donde está el pozo de la casa. Y tenemos una cisterna justamente acá en esta zona que alimenta toda la propiedad. Muy bien, este es el patio de la casa. En todo el contorno pues tenemos este tipo de acera. Esta es la vista del patio desde este ángulo. La ventana de la habitación principal. Y esta es la vista de la casa desde este ángulo. Una casa bastante bonita. Por acá pues también vemos un parte de la estructura del techo. Les voy a dejar imágenes aéreas para que ustedes también se ubiquen de dónde está esta residencial Vías Deportivas. Y conocer un poco más acerca de esta zona. Vamos a caminar por este lado. Vemos pues la casa de este lado, el diseño que tiene. Y acá de este lado pues se encuentra también el pasillo que les comentaba que queda a un costado de la casa y nos conecta con todas las habitaciones. Muy bien, estimados amigos. Les dejo en estos momentos con imágenes aéreas. Muy bien, iniciamos las imágenes aéreas viendo desde el frente la casa. Esta es la hermosa casa que les he mostrado por dentro por medio del recorrido que ya realizamos. En estos momentos estamos viendo la estructura del techo desde el exterior. Y logramos apreciar que está en excelentes condiciones. Los aires acondicionados que son dos de las dos habitaciones pues prácticamente se quedan con las habitaciones, se quedan con la casa. Vamos a ver parte de este polígono donde se encuentra esta bonita casa. Vemos que el terreno es bastante amplio y pues si usted lo desea puede continuar sembrando árboles frutales en la parte del patio. O de igual manera si usted quisiera pues hacer una piscina también hay espacio para hacer una pequeña piscina en la parte de atrás donde se encuentra el corredor. Muy bien, ahorita vamos girando la toma para ver todas las propiedades vecinas, todos los terrenos y casas que son vecinos de esta hermosa casa que les estoy mostrando. Muy bien, en estos momentos pues vamos a ver también la distancia que hay de la calle principal de esta residencial Villas Deportivas. La zona verde de esta residencial pues prácticamente está a una cuadra de donde está la casa y también la calle principal está a una cuadra de donde está la casa. Pues vamos a ver en estos momentos por medio de estas imágenes aéreas. Por acá tenemos la casa justamente en el medio de la pantalla de su dispositivos y vamos a subir la toma para conocer las demás propiedades vecinas que se logran ver en estos momentos, las construcciones que están en proceso también en estos momentos y ya vemos la calle principal de la residencial. La calle principal es justamente esa que estamos viendo por ahí. Es la calle pues que conecta la residencial con la calle que va hacia el polideportivo. Esa es la calle principal de esta residencial y también vamos a ver parte de la primera etapa de la residencial. Ya logramos ver también en esta parte donde estamos señalando con la flecha es donde queda la cancha de la residencial. Esta es el área verde de la residencial, toda la manzana prácticamente que ustedes ven por ahí, pues es parte de la zona verde de la residencial donde no habrá construcciones. Y vemos también la primera etapa y en estos momentos ya aparece en pantalla también la cancha, el estadio y el gimnasio del polideportivo acá en San Miguel. También pues en este polideportivo déjenme comentarles de que hay algunos cursos tanto de natación como de deportes. Muy bien, desde acá se alcanza a percibir también la residencial Ciudad Nueva San Miguel en donde también se encuentra enfrente el centro comercial Garden Mall en la ciudad de San Miguel. Este centro comercial nuevo que queda justamente a la par de la residencial Metropolis Curie. Muy bien, acá pues logramos apreciar de que estamos bastante cerca, esta residencial Vías Deportivas está prácticamente a 5 minutos de este centro comercial. Vemos nuevamente el área verde y como ustedes lograrán apreciar desde donde está el área verde hasta donde se encuentra esta bonita casa, pues prácticamente es una cuadra. Ya estamos nuevamente enfocando la casa desde este ángulo y les voy a dejar un recorrido desde acá hasta Garden Mall. Por acá está la casa que hemos grabado este día, que les estamos mostrando en estos momentos y de acá vamos a partir buscando la calle principal de esta residencial. Por acá vemos también algunas propiedades que están en construcción, casas nuevas que se están realizando. Y recuerden que esta casa mide 12 metros de frente por 30 metros de fondo. Tenemos conexión a energía eléctrica a 220, tenemos fosa séptica para los desechos sanitarios y tenemos prácticamente un pozo para el gasto del agua potable. Acá pues realmente es una zona muy bonita, muy tranquila y también mencionarles en cuanto a la fosa séptica, pues acá no hay servicio actualmente de aguas negras, pero ahora ya hay empresas que se dedican a la limpieza de fosas sépticas con cisternas sépticas, prácticamente con camiones cisterna. Acá hemos llegado ya a la calle principal y vemos algunas de las construcciones que se encuentran en esta calle principal de la residencial Villas Deportivas. Estimados amigos, mi nombre es Douglas Vélez, muchas gracias por ver este video. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Le voy a dejar este recorrido hasta llegar un poco más adelante de Walmart y el Garden Mall acá en la ciudad de San Miguel. Les dejo entonces el recorrido y cualquier consulta quedo para servirles. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!